No lo sé ¿Dónde está dormida? ¿Qué haces a mi bella? Nosotros os decimos los días que vamos a ir que serían para finales de julio y os apuntáis Me voy a cogerle un cogollito de estos de brócoli a mía que están a un euro ¿Eso nos ha mandado? Pues creo que me va a venir un poquito oscuro este color A ver, si te vas a salir bien a la cuenta Buenos días, ¿qué tal? Sí, con esta energía empiezo, veréis Son las 8 de la mañana He desayunado, he preparado pues un poquito de refacción para cuando de vuelta Martina para ir al colegio y he recusido los platos de ayer y aquí tenemos a Martina Martina Oye, que hay que ir al cole Martín Que hay que ir al cole ¿Qué es el cole? ¿Eh? Bueno, pues este es el panorama hay que espabilarla para ir al colegio la ropa ya la tengo aquí ¡Ey! Y... y llevarla y poco más y yo tengo unos pelos de loco pero da igual porque me hace la técnica de ponerme el abrigo y ponerme el gorrito y esto se hace así un gorrito se me vea hasta aquí y así voy al cole yo no me complico Bueno, Tamara me iba a acompañar también con Mía pero... y luego la íbamos a dejar en el gimnasio porque creo que ha dormido bastante mal hoy y Martina ha tenido que dormir también bastante mal porque mirarla venga, despierto venga, despierto venga, despierto venga, despierto venga, despierto venga, a ver Martina a despertarse Martín, no, ya lo siento, amiga no te lo he puesto misión conseguida aquí tenemos ya a Martina preparada Martín ¿por qué vas en el carrito? yo quiero la solución la solución es que va en el carrito porque si va suelta me va a decir que la coja y no me gusta cogerla porque cojo mucho peso ya al largo del día y coger a Martina eso, Juanita y la voy a llevar ya porque la pobrecita está ahí ya berreando luego con tu platilla resulta que este triciclo de aquí era de Martina cuando era bebé y Martina la verdad es que lo utilizó súper poco porque tampoco era debo que le hiciese mucha gracia y digo vamos a sacarlo del trastero y vamos a ver si a mí le gusta pues está súper rara muy rara yo no sé si subirlo a casa y bajarlo el cochecito normal porque está como que lo pongas así no, ella quiere mirar ¿qué pasa por ahí abajo? ay ay, ya está mini mira mira mía parece que está dormida tío, yo no lo sé no, no está dormida que no está dormida mía, ¿qué haces ahí? mía te va a cerrar mamá en tu cara boom oye mía ¿qué pasa? y esto ¿qué hacemos? qué border es ¿eh? señora 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 ¿qué border es? pues simplemente es arroz es arroz 100% o sea ya está le falta el toque de jamón para ser le da rosa inflada así que te comieras así de pequeño está bueno vamos a probarlo toma a ver mmm jiji ¿cae? pipi y los patitos ¿lo dejamos? pero me tienes que dar la mano ¿eh? ay, espera que recogo estos un poquito ahí vamos ¿por qué? por aquí quiere ir mapa venga, pues vamos para allá hola ¿qué tal? mucho aire suelta y que ahí se la vaya parando mira, para que veáis el aire que hace ¿te imaginas que se va? banjo no no jon nada nada no ¡Ay! ¡Nieee! ¡Nieee! ¡Te guste, mi amor! Una... Dos... ¡Yolo! ¡Qué bien! ¡Toma! ¡Toma! Pero no mire para abajo, como el triciclo, ¿no? Y yo a ti. Me voy a dar una puta mía, mira. Pero se está bien, ¿eh? Sí, es que estos días atrás ha llovido y entonces no hemos podido sacar a las niñas al parque ni nada. Y hacía muchísimo, muchísimo frío. Y le he dicho esta mañana a Jonathan, Y sí, hoy me salto al gimnasio. Y vamos a dar una vueltecita al parque, llevamos a mía. Y bueno, pues así. Pasamos un ratito en familia sin martir. Obviamente porque está del colegio. Por cierto, cuchubletillas, ya tenemos las vacaciones de verano. A ver... ¿Dónde creéis que iremos? Dejadlo en los comentarios. El comentario me ha votado si era donde vayamos. No, ya lo tenemos. Ya tenemos el viaje. Ay... Tengo muchas ganas ya de vacaciones. Todavía queda. La buena noticia es que este año nos vemos en julio. Que estos dos últimos años nos hemos ido en septiembre. Y es que se nos hacía eterno, eterno, eterno. Y luego probablemente me haga un viaje con mi tía. Pero mi tía y yo solas. Mi tía Estrella, ya la conocéis. Y también sería a finales de julio. Así que la verdad es que estoy súper contenta. Bueno, os voy a decir... Probablemente donde me vaya de viaje con mi tía. Y bueno, como ya bien sabéis, mi tía Estrella, que ya lo comenté en el vídeo de Roma. Ella es una persona pues... Muy religiosa, muy católica. Y tenía muchísimas ganas de hacer el camino de Santiago. Pero nadie se apuntaba con ella. Iba a ir sola. Y entonces le dije, venga. Que yo también voy y me apunto contigo. A ver... Yo soy católica. O sea, soy cristiana. Pero... No creo en la iglesia. O sea, creo, pero creo a mi manera. Nosotros os decimos los días que vamos a ir. Que sería para finales de julio. Y os apuntáis. Y hacemos el camino de Santiago de los cuchupletillos. ¿Qué te parece? Que no voy a nadie. Bueno... La verdad es que nunca he estado en Santiago. En Galicia no he estado. He estado por la zona de Paipasco, Cantabria, Asturias... Pero no he estado yo nunca por Galicia. Fíjate. Y eso que... Que es súper bonito. Yo ahora no he ido al norte. Tenemos que ir al norte. No he ido al norte. No he ido al norte. No he ido nunca. Estas vacaciones... Pintan muy guay, Gary. Bueno, a lo mejor para ti no tanto. Sí, pinta bien. Porque... Ya ves, yo con las crías. Y abriendo piscina ya. Que esta era... Bueno, estará más que abierta ya. Yo con mis niñas. Si aquí la que me molesta es tú. Claro. Vamos a pasar súper bien. Si va al agua. Mira, yo... Te vas cuatro días o tres. Imagínate, ¿no? Cuatro. O yo el día de antes. O los dos días... No, el día de antes. No voy a ser tan previso. Compro todas las provisiones de comida. Para no tener que ir con ellas a la compra y nada. Ya está. Y piscina, casa, casa, piscina. Piscina, casa, casa, piscina. ¿Cómo haces tú con ellas? Cuando te quedas con ellas. Ya llega un millón de likes, me corto el pelo. Pero al cero. Es que soy capaz de... Te llegaron un millón de likes y no corto el pelo, ¿sabes? Y yo me tengo que cubrir las canas. Que ya me están empezando a salir. Soy una canosa. Pero ya sabéis que a mí es que esta parte de la cabeza es esa donde... Mira. Es que es ahí solamente. Sí, sí. Además es que refleja el sol y se ve más. Uy. Ay. Que tampoco os lo hemos contado. Pero a partir de ahora los vídeos se van a subir. Siempre que pueda, ¿vale? O sea... Por ejemplo, la semana pasada no pude subir vídeo. Pero yo tampoco me voy a estar excusando en por qué no he podido subir vídeo. Porque si no, tengo la sensación de que es como que estoy... No sé, intentando dar pena que no es así ni muchísimo menos. Bueno, que soy un desastre y me he quedado sin memoria en la tarjeta de la cámara. Así que os grabo con el iPhone aunque se pierda calidad. Contando que al final hemos tenido que sea martes, jueves y sábado. Porque ahora muchos bloggers han decidido subir vídeos los lunes, miércoles y viernes. Que eran como antes subíamos nosotros vídeos. Pero sí hemos pensado que esos días vosotros no tendréis nada que ver. Porque diréis, guay, un martes. No tengo nada que ver. Un jueves no tengo nada... Y así veréis a los cuchufletillos. Los cuchufletillos. ¿Así? ¿Verdad? Así como que tenéis también los blogs más repetidos entre todas las bloggers, ¿sabes? Nos dices, el lunes voy a ver a tal, el martes voy a ver a tal... No sé. ¿Qué te parece algo? Bien, bien. Sí, es una decisión que tú has tomado y... Y a mí me parece bien. La verdad es que no tengo mucho más que argumentar. Lo que pasa es que, aunque lo subíamos los lunes, nos tendríais que ver a nosotros. Sí, sí, tenemos a cuchufletillos ahí súper fieles. Pero bueno. Así también a mí me viene bien para tener esos días de editar de... Es más, el domingo haces algo y tienes que estar pensando ya, bueno, ahora llego a casa, edito, tal... Porque el lunes subo vídeo... Sí. Porque ten en cuenta que el domingo yo lo tengo libre, entonces es el día que podemos hacer algo. O no hacer nada, o no hacer nada y estar tiradas en el sofá viendo series hasta cansarnos. Que por cierto, estamos acabando de ver la de... ¿Cómo defender a un asesino? La tercera. La tercera temporada, que la subieron... Hacen a Netflix. Y nos está gustando un montón. Sí, hemos visto Dark, que también nos ha encantado. Dark también nos ha gustado, muy recomendable, muy estilo Stranger Things, por lo menos para... Sí. ¿Me gusta? Pues... Sí. Hemos venido a hacer la compra y mirad... Los pelillos que se me salen por ahí... Del aire que hacía antes. Y eso que hoy sé que me he peinado bien, ¿eh? Hoy se podría decir que me he peinado bien. Yo no. En fin. ¿Que hay que comprar por aquí? Nada, pero como no te decides... Ya es que no sé. Estoy un poco cansada de dieta, la verdad, últimamente. Os recomiendo muchísimo esta pasta para los niños, porque es súper gordita, ronda, y es con tomate y espinosa. ¡Mi bomboncito! ¡Mi bomboncito! Es tan buena, eh, que se ha despertado. Sí, hoy se ha despertado ahí... No es para. Le ha costado, le ha costado. ¿Sabes qué tal gorro? A los he guardado ya. Voy a cogerle un cogollito de estos de brócoli a mía, que están a un euro. Y este sale súper bueno y súper rico. También para purés, para las niñas. Estos también están muy bien. Y zanahorias también tengo que comprar, pero zanahorias sueltas no hay. Es que falta un montón de cosas. La venezuela también tiene buena pinta para rellenarla por dentro. Bueno... Madre mía, cochufletillas, mirad qué pelos, por favor, del aire. Madre mía, ¿para qué se peina una? Si es que no puede ser, no puede ser. Bueno, que ya hemos llegado de la calle, como podéis comprobar. Estoy en mi cocina, sí. No he instalado mi cocina en la calle, Tamara, hasta ahora, ¿vale? Y os quería enseñar la compra que hemos hecho. Que hemos hecho muy poca cosa porque solo hemos ido a comprar cuatro tonterías que necesitábamos y ya está. Pero como nos pedís mucho que enseñemos la compra que hacemos y las cosas de dieta que voy comprando y todo ese tipo de cosas, os la voy a enseñar porque creo que os puede interesar. Vale, lo primero que he comprado, que ya está abierto porque tendrán cuatro lonchas, y es que esto, tengo yo un vicio con la dieta, es mi vicio de dieta, ¿vale? O sea, es muy triste, sí, es pechuga de pavo, pero es... Entonces, al venir, pues, he cogido un poquito de pan integral que está por ahí. Vale, ha desaparecido mi barrita de pan, no sé dónde están. No la encuentro, chicas. Bueno, me he cogido unas barritas chiquititas, me he cogido dos barritas chiquititas de pan integral. Normalmente me las suelo hacer tostadito y me suelo echar una lonchita de pavito para merendar, desayunar o almorzar, y está muy rico, muy rico. Pero lo único malo que te entran cuatro lonchas, me la cojo reducido en sal. O fusilini, o como le llaméis vosotros, porque en mi casa se llama de diferentes maneras. Son estos macarrones en forma de espiral, que esto solo lo toma Jonathan. A mí me encanta la marca Barilla, es que la pasta sale súper buena, muy buena. Sí que es verdad que es más cara que otras marcas, pero es que está muy buena. Por desgracia solo es para Jonathan. Falta ya bastante porque acabo de hacer... Estoy haciendo ya la comida y vamos a comer los tulipanes estos que son con tomate y espinacas. Están súper ricos y a mí, a Martina y a mí nos encanta. Entonces lo voy a hacer de comida con atún. Ya sabéis que soy antipescado, no como nada de pescado, pero ahora con la dieta y eso me estoy obligando a comer pescado. Y me lo tengo que camuflar con otra comida. No sé si tenéis niñas pequeñas y están empezando a hacer el babylet winning o empezando a comer sólido. Porque son bastante grandecitos, esto cuando encima lo cueces y tal, se hacen más grande aún y se manipulan muy bien. Se lo manipulan los niños muy bien. Luego he cogido estos de vitaliniam, de doble de proteínas. Que estos me los suelo tomar después del gimnasio. La verdad es que están bastante ricos. Luego, yogures de soja para mía. Esta marca me gusta mucho, la marca Sojasun. La suelen vender en el Carrefour. Y estos son natural edulcorados, ¿no? Creo. Pues nada, estos no son edulcorados, estos son natural, natural. Bueno, yo creo que le gusta la mía. Brócoli, esto es de la sección de Pío. Vale a un euro, que está bastante bien y salen buenísimos. A mí el brócoli, este Pío del Carrefour, es el que más me gusta. Luego he cogido una bolsa de zanahorias a 69 céntimos. Y por último, leche desnatada. Que tampoco hay más misterio. Y bueno, esta ha sido toda la compra. Como veis, no he comprado nada del otro mundo, ni he hecho mucha compra. Solo las cuatro cosas que necesitábamos. Pero bueno, si os gusta que os vaya enseñando las compras que voy haciendo y tal, pues me lo podéis dejar en los comentarios. Y bien manejas ya el tenedor, ¿eh, gorda? Pues nada, como habéis visto, ya le he dado de comer a Mía. La tía come fenomenal, de verdad. ¿Os acordáis que al principio comía fatal, fatal? O sea, yo creo que hasta los ocho meses no empezó a querer comer. Pero ahora es que come, come de todo. Y es que al final hay que comprender que cada niño lleva un ritmo y que hay algunos que te piden comer a los cinco meses y hay otros que te piden comer a los nueve. Pero bueno, lo importante al fin y al cabo es que acaben comiendo. Y la tía ahora come súper bien. Pero es que te come de todo. Bueno, de todo menos lo que lleve leche. Ya habéis visto que se ha quedado ya comidita, se ha quedado con Joni. Yo voy a por Martina al cole y yo comeré ya cuando venga Martina del colegio. Así que nada. Así como con ella y nos hacemos compañía mutuamente porque ahora en cuanto llegue con Marti, Jonathan se va a trabajar. Que es lo que toca con chufletillas. Esta semana es un poco rollo porque Jonathan trabaja de tarde. Pero bueno, así que vengo cansada porque me he pegado una panza a correr porque pensaba que perdía el tranvía. Y es que yo al final siempre llego con prisas y tarde a todos los lados. Martina, ¿qué tal en el cole? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Qué has hecho? Cuéntame, ¿qué has hecho en el cole? Nada, no quiero. ¿No quieres? Pues nada, oye que hoy no tiene ganas de hablar. Hoy no vamos a saber qué ha hecho en el cole. Así que nada, ya corriendo, 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 nos vamos a casa. ¿Qué papás? En ese paquetito. ¿Cómo se llama esto? Mirad, nos han mandado... Ah, bueno, porque nos han mandado, ¿verdad Martina? Yo, sí. Nos han mandado... Ah, vale. Me han mandado de Clinique el Take Day Off, creo que se llama así. El Take Day Off. Eso nos han mandado, que es un bálsamo desmaquillante. No lo he probado nunca, así que no os puedo decir qué tal van y si merece la pena o no, porque sé que este producto en concreto creo que es carillo. Pero cuando lo vaya probando y tal, pues os voy contando, porque esto me la han... Hay muchas veces que las marcas nos envían novedades o nos envían cosas y no sabemos muy bien. Esto se llama el champú de cara. Ah, champú de cara se llama. A ver, vamos a ver qué es. La máscara de pestañas de Clinique, que por lo visto tiene súper buena fama. No la he probado nunca, tampoco. A ver que la abra para que os enseñe cómo es el... Vale, como veis, el cepillo es de pelitos, como de cerdas, no es de silicona. A mí personalmente me suelen gustar más de silicona, pero tendré que probarlo, a ver. Y es así como en forma de cono. Tan Moni, que es así floreal. Esta. Este es... Un corrector. ¿Corrector? Sí, es el 02 Like. Póratelo, póratelo mamá. Y tiene este aplicador. A ver el tono. A ver, a ver. El tono es clarito, así que yo creo que me va a ir bien. A ver. Porque yo de carita soy muy clara. Me han mandado, creo que es la base de maquillaje. Porque tú no tiras la nasa. Y que pone... Maquillaje para pieles normales o mixtas, sometidos a pruebas de alergia, 100% sin perfumes, cobertura media, acabado natural. Ay, a mí lo que no me gusta es este tipo de dosificador, sinceramente. Prefiero un dosificador de estos así. Porque así, no sé si me paso o no llego. Bueno, pues creo que me va a venir un poquito oscuro este color. Mamá, quedó otro. Creo, eh. Creo yo que me va a venir un poquito oscuro, lo veo un poquito... Sí que es verdad que el subtono así amarillento que tiene, me gusta más que los que tiran a rosado. Pero lo veo... Lo veo oscuro. A lo mejor para verano cuando coja un poquito más de color, pues sí que me irá mejor. Muchísimas gracias, Clinique, por acordaros de mí. Yo que no soy ninguna gurú de la belleza y me maquillo como puedo, como sé. Pues es de agradecer que una marca así, pues, me envíe novedades o productos. Flipo. Gracias. Y a vosotros cuchupletillas, pues cuando lo vaya utilizando, ya os iré contando qué tal me va. Hola. Ay, que te da besitos. Estoy enamorada. Bueno, cuchupletillas, me acabo de desmaquillar y soy la peor bloguera del mundo, os lo juro. ¿Os recordáis que esta tarde me había llegado este producto? Bueno, pues digo, me voy a desmaquillar ahora que había llegado Jonathan y digo, vale, ¿qué pasa? Mira, te estoy viendo, ¿te ha llegado eso? Sí, me ha llegado esto, una base de Clinique, un... no sé. ¿Y eso? Porque me están llegando novedades. Te lo comenté el otro día. Ah. Ya. Y es que es súper raro. Te lo voy a explicar, Jonathan. Te lo voy a explicar. Es que tú... ¿Cuál es mi desmaquillante con el que me desmaquillo todos los días? No. Mi desmaquillante... Ah, el desmaquillante... El desmaquillante... Bueno, 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 eh. Es que... Lo usáis mucho. No, o sea, lo vendéis mucho. No, sí, no. Y que mucha gente a lo mejor me pregunta, ay, un desmaquillante y le digo yo, ah, agua micelar. Por aquí, por favor. Véase a la perfumería, señora. Vete a la... a la perfumería. No, ¿esto lo vendéis fuera de la perfumería? Sí, y tiene aceite como arriba, no. Dentro de la perfumería. Y arriba tiene como aceite. Ah, sí, porque ese es otro. Es el de aceite, sí. Bueno, total, que este es con el desmaquillante. Siempre me suelo desmaquillar yo. Y me gusta un montón, eh. Os lo recomiendo muchísimo porque son cuatro euros. Pero aparte de que el bote a mí me dura muchísimo porque tampoco me maquillo en mi día diario. A mí me gusta un montón. Y claro, me han enviado esto, Jonathan, que es un desmaquillante. Claro, es que esta lucha... Pero claro, es que he tenido que ver un tutorial en YouTube de cómo se utilizaba. Porque es que es súper extraño. Mira cómo es. Es una crema. Es como si fuese una crema, ¿verdad? Es un bálsamo. Claro, te la echas en la cara y te desmaquilla. Claro. Pinta labios. Mira, este también me llegó el otro día, por cierto, que este... No, pero ese no. Ese no que sea bueno. Eso es lo mal. Pues es súper... Mira, a mí me encanta, me parece súper... Pero si no se ve, lo tienes que levantar mucho más. Porque esto se queda muy alto. Ya. Me parece un color súper... Te traigo lo de Martina, va a subirte. Me parece un color... Me parece un color súper... Es de Stilauder, ¿vale? Y es un color súper bonito. Pero... A la hora de aplicarlo, este formato así que es triangular, me parece súper difícil. No sé, no me apaño para nada. ¿Le pinto labios? ¡Ay, píntate! Y te lo echas por la cara. ¡Ah, claro! Y me... No, pero me echas aquí solo. Aquí. ¡Ay, mira! ¿Y por los ojos? No, no, no. Es que si no, no tienes razón. Es que si no, no tienes razón. Porque si se te queman. ¿Y cómo se pintan los labios? Aquí sí, aquí es muy raro. Píntatelo con otro. Tú. Hasta luego, María Carmen. Aquí es muy raro. Me lo vas a fastidiar y ese es bueno. Como hemos dicho. ¡Ay! Oye, pues a mí no me había ocurrido así. A ver, si te vas a saber pintar los labios mejor que yo. No, pero me lo ha hecho muy mal. Uy, uy, uy. Ni tan mal, ¿eh? Perdona. Ahora te puedes maquillar. Vale, me voy a echar esto, que es el Maybelline Super Stay. Que esto ya sabéis que es un super permanente. Que no se te ve. ¿Ves? Mira, tocasme la carita, que no la tengo horas. O sea, que me la ha dejado súper bien. ¿Y mis labios también? Pero si no te has echado, ¿no? Que sí. Como se fue la caca. No, ahorita. Uy. Uy, uy, mira, toco aquí. Yo me toco aquí, que he estado sudando toda la tarde. ¿Ves? No, 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 me asco. Esa se lo checa. Esa se lo checa. Pobre, se te está yendo mazo, además, ¿eh? Mira. Es que yo, ¿verdad? Mariana. 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 Yo no te dejo más que me desmaquillito. Juli. Mira, con el agua se quita. Yo, para desmaquillarme, utilizo una ducha. Bueno, venga, ya. Fuera de tonterías. Jonathan ya se ha ido. Nos va a dejar tranquilas. Me ha gustado mucho el producto. Sí que, en verdad, que por 17 euros, de 17 a 20 euros, depende de donde lo compréis. Yo, personalmente, no me lo gastaría teniendo el agua micelar, que me gusta mucho y me va muy bien. Que me vale 4 euros, pero bueno, para las que se lo puedan permitir o les guste mucho estos rollos de desmaquillantes y tal, pues es un desmaquillante muy bueno. Bueno, yo, personalmente, pensaba que me iba a dejar la piel grasa. No me la he dejado grasa, para nada. O sea, no tengo un... Tengo la sensación de que tengo la cara como hidratada, o sea. ¿Pero el agua micelar y que lo echas en un apodón? Sí. Pero es que es más práctico la crema. Ya, por una parte si... ¿Y si te quieres maquillar solo los ojos? Es más rápido esto que me estás guiando. Y ya no me ocurre ni de lo que iba a decir. Mira esa crema. Sí que es verdad, que me resulta un poquito desagradable como echarme el bálsamo y empezar a notarme esto aquí con la pintura y tal, pero bueno, como cuando te quedas con agua pues se te queda bastante bien la piel. Y es muy rápido con una sola pasada, se te va todo y a mí, personalmente, pues eso, me gusta. También tengo mi granita. Yo no tengo tantísimo grano como antes. ¿Sabes que te quedan algunas? Sí, sobre todo por aquí. Aquí es donde más granitos tengo. Pero antes tenía esto súper fatal, pero yo no lo tengo tan mal, ¿verdad? Ni tan mal. 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 Ni tan mal oكرo. Mi te quedan esas bebas, cada vaac Google generará verdadero весír así.